TRANSFORMACIÓN HA! ¡Correle, correle, correle! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Saltito! ¡Por la escalera, por la escalera! ¡Vamos llegando, amigo! ¡Salta! Y muy bien, amigos míos. Bienvenidos a la siguiente edición de Dragon Ball Z. Pero si seguimos jugando esto, no lo dejamos la última aviación. Vamos a buscar donde diablo está atacando Demigras. O Demigra. O Demigras. El demonio de los pastos. PICORO ¿Bú? ¡Eh! ¡TACCUÁTICO! ¡Bú! ¡TACCUÁTICO! ¡Bú! ¡FUSTYIGN! ¡V Colin y esto, steroids! ¡FUSTYIGN! ¡No hay que dejar de mi你, perderelskete! ¡G gosh psicدة! ¿Bú? ¡FUSTYIGN! ¡AH! ¡FUSTYIGN! ¡Gracias! ¡Oh, Majin Buu! ¡Vamos por Majin Buu! ¡Oh, Manzotagre que me mandó! ¡Arriba! ¡Sigamos el combo! ¡Oh, me cago! ¡Se transportó! ¡Arriba! ¡Qué buena eso! No me acuerdo de este poder ¡Vamos Majin Buu! ¡Gracias! ¿Dona Galáctica? ¡Gracias! ¿Me mataron con la Galáctica? ¡Ja, ja, ja! Ya tengo nueve puntos De hecho, voy a volver al nivel tiempo antes de hacer esto porque me faltaron setear los ítems y subirme los puntos más faltantes a mi me podrían servir para la siguiente batalla voy a personalizar ¡Vamos! 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 Los primeros objetos de combate Energía pequeña Energía media ¡Maravillos! ¡Vamos! 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 Estoy listo para seguir combateando ¿Cuántos puntos desde ese momento de mi ki máximo? si nuevamente está la barra completa ¡Vamos! Me subí un poco Me subí como un corto Buena Piccolo Uff No, viene Majin Bu Hijo de puta Majin puta No Este tipo es para atrás Au Oh, pare O sea, es que Majin Bu Ravente se pone medio choro No, chico Va a estar tirando a su ulti Au Oh, Majin Bu Tu madre ¿Qué está haciendo? Buena Au Arriba Por allá Dale Majin Bu Dale Majin Bu Dale Majin Bu Gohan Is No 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 ¿Dónde está el arma? ¿Huntos de verdad? ¿Es el arma? ¡Eheh! ¡Heh! 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 ¡Oye, no! ¿Vale a mí también me atacarán? ¡No! ¡No te lo haré! ¡Majin Boon! ¡Majin Boon! ¡Uff! Lo que es que es la wea Bueno... ...está viendo sus poderes ¡Vamos Majin Boon! ¡Vamos Majin Boon! ¡Explosión de cuerpo Majin Boon! ¡Super Saiyajin! ¡Ooooh! Lo que es la explosión más grande ¡Uruzanai! ¡Uruzanai! ¡Uff! ¡Noooooooh! ¡Noooooh! ¿SUBERPODERES? ¡Guncha tu madre! ¡Guncha tu pico! ¡No tengo no tengo web para generar! ¡No tengo nada! ¡Carga, carga, 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 carga! ¡Yameki! suéltame que va a hacer? oooohh concha oooohh oooohh Wanda de Garabu no tengo más regeneración de golpe oooohh vamos para atrás recritemos Gohan encárgate un poquito de él doble me toma golpes más normales ahhh que te parece ese bloqueo? fin, ahí tenis paseado tuve origina esa pelea lograba controlar a Boo pero suéltame 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 go de nuevo? que? eso ha pasado no? no? no no me acuerdo no 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 ¡Gakarotte! ¡Gakarotte! ¡Oakuchi! ¡Genki Dama! ¡Gakarotte! 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 Y todo este de los A lobe creerás, ¿verdad? ¡Regíme Che này! ¡Gakarotte, conm Sometime! ¡Fel rocks y lesone! ¡Ser de las enseñanzas comoьте, ¿verdad?! ¡Gakarotte, perozikan ¡está bien como organisation! ¡SUSCRÍBETE! ¡Oh, no! ¡Lo logré! ¡Chao, Beijing Boo! ¡Cuidate! ¿Qué? ¿Me encargo yo solo, Beijing Boo? ¡Ahí nomás! ¡No es un guagabot, perrito! ¡Eso nomás! ¡Que quería que vieran, ahí nomás! ¡Paseado! ¡Ohhhh! ¡Ostáretelo, me taşí! ¡Suscríbete! ¡Jgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjájjj! ¡Me estás resistiendo! ¡���aj! ¡¿Lo estoy ayudando?! ¡Cuático! Por favor dime que aprendes a la guinquiada ¡¿Laon aside por eso?! ¡¡¡¡F aspectsjm&¡¡¡F kasig&¡¡¡F Chau, me fui Y hice toda la pega, chau, me voy Volviendo al tiempo, chicos Yo creo que, deberían haber explicado eso desde el inicio Si Yo creo que 75 millones de años Sin duda Agarrado un poco de fuerza Acaba de decir exactamente Lo mismo Ok Ha 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 Cierto Ya Perfecto Demigra Demigra Demigras Demigras Loro desbloqueado, guerra por el universo Se ha producido un error de la mierda Pac Al juego le gusta como caerse solo a Dragon Ball Si, sin no Verse Dragon Ball Bu, bu, bu Sin no Verse Dragon Ball Bu, bu Su hola Joni y como que el juego auto crea a gente asi para ponerle aca como para simular que son personas reales no mentira no son reales espera me vas a dar un premio amigo maravilloso una capsula, una capsula de energia grande muy valiosa por supuesto vamos Trunks que acontece ahora? ahora no se puede ver en este momento no se puede ver en este momento ¡Segurito! ¡Bacito! ¡Ya! Ha ha! Ha 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 ha... Ha 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 ha... Ha ha! Ha 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 ha! What? Ha 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 ha. Oh поэтому my lord Incyate. ¿Eh? ¿Qué? Un poquito Un poquito Bills era el de la película de Dragon Ball, la última Bueno Voy para allá Bills era el de la última película de Dragon Ball que parecía como perrito faldero O sea, perrito como azteca O sea, como de... Bueno, obviamente no Creo que era Bills, él O Pap ¿No era él? ¿No era él? ¡Sí, él él! ¡Vamos, Gote! ¡Vamos, Atlanx! ¡Hahahaha! Pensaba que era el Super Saiyajin God ... pero... ... pero... ... pero... ... pero... ...Virus era el de la película de Dragon Ball ... pero... ... pero... ... pero... ... pero... ... 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 No me puede Vamos Bills Billsipap, tranquilo es otro mundo Vamos Goku Sacale el agro, sacale el agro, sacale el agro Wari Buena Oh Oh Ocos, toma es que la creta es eso weon Que sucede Ahora Que trama de migra Detena Bills What lo convirtio O no 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Ya! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Bacana! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Uneta Vils?! ¡Agao con Demigra! ¡¿Unao?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ha llegado ahora a ser... ¡Súper Saiyan! ¡Una explosión de la lucha libre! ¡Toma mierda! ¡Una traversatres! ¡No tengo idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! que sí, quiero saber qué, qué acontece. Nos pueden dejar eso, sí. Hola, estoy convencido. Ah, ah, mamá, これはビルス様. O久しぶりです. Domigraとかいう奴が 僕にちょっかいを出してきてね. どこにいるのか 教えてもらおうと思ってさ. 奴は 時の狭間に 閉じ込められています. しかし,そこから出てくるのは 時間の問題です. なるほど. 狭間に出口を作るために 歴史を変えて 時空を歪ませていたわけですか? おう. ああ,そう. じゃあ, 復活して出てきたところを 破壊するとしよう. はい,これはちょる. やめてくださーい! この世界でビルス様に暴れられたら 時間の流れそのものが 破壊されちゃいます! だろうね. だって僕破壊神だから. ははは! いや,でもそれは... あ、やめてくれたら 今度おいしいご飯 作ってあげますから,ね! おいしい! いや、どちらにせよ 遠慮しておくよ,それは. えぇー? お願いします,ピルス様. ドミグラのことは 俺たちに任せてもらえないでしょうか? チビス それをも encargarもったりとか. 嫌だね。 あいつは僕を利用しようとしたんだ. 許せないよ. 第一、君たちだけで ドミグラに勝てるの? チビス チビス 必ず勝ってみせます. 俺たちに 父さんや母さんを 悟空さんたちを みんなを守るチャンスをください. はい. ふーん... ビルス様. ここまで言っているのですから 彼の言葉が テストしてあげたらどうです? ノー、コントラー、ビルス? テストか. いいかもね. 僕とウィスを相手に どこまで戦えるか 見せてもらおうか? ノー、チーコス. ありがとうございます. ビルス様. 私も戦うのですか? ウィスが言い出したことだろう? 仕方ありませんね. ノー、チーコスのゲロナはダイヤマス! ちょっと、ストーップ! ここはダメですよ! ど、どこか 別のところで... 君もわがままだな. はいはい、わかった。 わかったよ. 戦う? 時の巣も久しぶりだからね. 僕は少しのんびりさせてもらうよ. では... 準備ができましたら 私にお声掛けください。 オッケー! No estoy muy listo que digamos Y muy bien amigos míos Nos vemos en la siguiente edición De Dragon Ball Xenoverse Adiosito Amigos míos